¿Sabes, Kicho? Bueno, yo digo achachay cuando hace frío y arrarray cuando hace calor. ¿Pero sabes cuántas palabras utilizas o lo que significan? La verdad no. Lo que pasa es que forman tanto de nuestro diario hablar que ya son parte de nuestro vocabulario. Antonella y Erika nos refrescarán en memoria con la siguiente nota alternativa. Continuamos con Cucaramacara. Yo soy Antonella. Yo soy Erika. ¿Verdad, Antonella? En el Ecuador se utiliza Kicho desde que llegaron los incas, o sea, aproximadamente unos 550 años. Claro que en ese entonces no era considerado Kicho, ni era exactamente igual al idioma que se lo conoce hoy. O sea, claro, en ese entonces se llamaba Rumisimi, que significaba habla del hombre. Pero era considerado como el lenguaje de los incas. En Perú y Bolivia se lo conoce como Quechua y en Ecuador se lo conoce como Quichua. Sí, tienes que darte cuenta que el Quichua está en español, pero en el alfabeto Quichua no existe la letra Q. Exactamente. En el alfabeto Quichua existen solo 18 letras. En el Ecuador existen 14 lenguas nativas y el Quichua es la más utilizada. Verás, Antonella, hay palabras en Quichua que utilizamos con frecuencia. Por ejemplo, no decimos tengo frío. Ni guardamos nuestra plata en el monedero. No hay niños. No decimos gracias. Si te lastimas, no tienes costras. No hablamos con papá. Somos jóvenes. Y así la lista podría continuar. Esta fue nuestra nota alternativa. Gracias. Palabras Quichuas que también usamos. Yaku que significa agua. Warmi que significa mujer. Shungo que significa corazón. Inti que significa sol.